Llevo casi dos meses preparando esto Sí, sí No, no, perdón, ¿qué dices? Dos meses Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Estoy bajándome en la estación de trenes de Santullano porque hoy día empieza el campeonato Two River Cups Maxia 2023, acá en el Principado de Asturias Viene gente de distintas partes de España Incluso viene gente de Portugal Somos 88 inscritos, 44 parejas Este es uno de los escenarios Así que bueno, los invito a que vean todo el video para que puedan ver como un campeonato en España Yo en estos momentos me dirijo hacia allá Ahí va a ser el sorteo Parte el sorteo de tramos, igual que en Chile Con una cena En este caso las cuotas por participar Por lo menos este es mi primer campeonato Open No hay que estar federado ni nada A pesar de que ya me federé Soy socio del Club de Pesca Río Piloña Así que un saludo grande a todos los compañeros del Club de Pesca Y muchas gracias en especial a Alejandro Díaz por haberme aceptado Y haberme tramitado la federación aquí en el Asturias Para poder competir en lo autónomo Si se da bien las cosas, seguir avanzando Ojalá algún nacional Vamos a ir viendo como se da Bueno, como les comentaba La cuota es alta Son 160 euros Un poco más para los que vienen de afuera Pero incluye el hotel La cena Los almuerzos Todo eso está considerado Y en este caso hay 5000 euros en premio Supongo que se llama Maxia 2023 Habrá una cañita Maxia de premio No lo sé Y espero estar entre los primeros Pero lo veo muy, pero muy difícil A este campeonato No sé en otros años Pero este año Por lo menos Hay cinco seleccionados españoles Que el año pasado fueron campeones me parece Y este año En el mundial que hubo en Eslovaquia me parece Saltaron tercer lugar Así que va a estar difícil Bueno, este es el río Caudal Este sector de acá se llama Coto Sin Muerte Mieres Termina allá arriba de Anujo Y a diferencia de los campeonatos Que he participado en Chile En este campeonato son tres días Tanto el viernes como el sábado Se compite para la final O sea, el día domingo Solo pueden participar Los 20 mejores parejas Obviamente que el resto Puede pescar El resto de los sectores del río Tanto acá el Caudal Porque también se pesca el Trubia Son dos ríos Así que bueno Mi primer objetivo acá Es aprender Ese es mi primer objetivo Mi segundo objetivo Es no quedar de los últimos Vamos a ponerle Empeño Yo no podía pescar con mi pareja Él fue papá hace poco Así que estuve de vacaciones Ha sido como complicado Juntarnos Pero nos vamos a conocer Acá en el sorteo Como les comentaba Se pescan dos ríos A mí ambos ríos Me quedan A un tren O un bus De distancia Pero no todos los tramos Me quedan A un bus O tren de distancia Porque los trenes y buses Paran solo En las paradas Indicadas Oficiales Digamos Así que bueno Con mi compañero de pesca Nos vamos a poner de acuerdo Él tiene autores de Gijón Se llama Diego Así que un saludo Diego Y si no Bueno Ponerse de acuerdo Ahí me apaño con El control Porque al igual que en Chile Por lo menos este Open No sé cómo serán Los nacionales Uno pesca Una manga Y la manga siguiente La controla Hay algunas diferencias Ahora sí Por lo menos por Whatsapp Ya avisaron Que los controles No pueden sostener cañas Así que Cada uno Tiene que llevar la suya Son máximo dos Una tiene que estar desarmada Y aplican las mismas reglas Que han aplicado Por lo menos en la liga En Chile Que siguen Se rigen por las normas De las FIPS Bueno ya venimos llegando Ya Me tuve que dar una vuelta Porque el lado de allá El estacionamiento está cerrado Pero ya hay unos pescadores Reunidos En este anfiteatro Donde nos vamos a juntar Los pescadores Es municipal Hay gente que viene aquí A ensaliar música Hay unas bolsas ¿Cuántas? ¿No vamos a dar una pared? No ¿De la dónde va a la 44? Quiero mostrarles Unos cuantos modelos De boleras Maxia Que ya están disponibles En Chile, por lo menos acá en España, en Chile si quieren su bolera tienen que hablar con Josu Pérez, aquí hay un rack de canes y el producto Maxx, Monomaster y Josu lo puede traer apetillo de un chico, bolsos estancos, bolso por el hueito, y las plazas que quedamos arriba, hasta antes del pantano que quedamos arriba, borros, y todas las líneas directas. La CXX, Número 2, Número 3, de Guilherme, Justo, de Guilherme. Los tramos de media tienen 800 mcg, pero claro, hay algunos que en marcha es en coche está al inicio y hay otros que en marcha es en coche, por lo tanto, hay una señal en el 5 del trubia en el 5 del trubia hay que juntar un puente y hay que caminar en un cuadro. Casi todo entraba. Bueno, ahora empezó el sorteo, estamos sacando bols. Bueno, acá es la junta porque aquí es la comida del campeonato, algunos se quedan y otros venimos a compartir. Avis, Camo. Están empezando a tomar una bolsa. Están pegando la pica ahora. Avis. Aboce. Pilla. Belsa. 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 Ya comimos. Diego. Qué buena la comida. David Álvarez. Aranda, sobrino. Algo pescamos. Vaya lío. Llevan dos. Llevan dos ramas. ¡Ahhh! Vean dos ahí pegados. Bueno, esas son las imágenes. Se me olvidó hasta hablar. Estaba muy nervioso, saqué cero. Ahora me toca controlar a Óscar San Juan. Aquí en la misma tramo, pero voy a ir en otro lado, así que lo pueden ver. Mi compañero de pesca sacó una. Segunda manga. Vean qué bonito el río. Óscar estaba pescando a Tandem. Y ahora que vio unas turchas cebarse, se fue agachadito, no lo alcanzé a filmar. Se lo estoy contando para la gente que ve estos videos para aprender. Se fue agachadito, dejó su caña y ahora, fíjense, se mantiene bajo porque al frente de él no hay unas turchas cebándose. Cebarse es tomando insectos en superficie o alimentándose en superficie. Estuvimos conversando un rato. Muy simpático Óscar, así que si ves este video, un saludo. Me estuvo contando un poquito de qué se trata la pesca de competición, cómo es la pesca de truchas acá en España, lo difíciles y asustadizas que son. Bueno, a mí me quedó claro que voy a tener que aprender harto. Lo que para mí es súper interesante porque me gusta aprender y así afinar mi técnica. Me decía que ya pescando acá bien una buena cantidad de peces, porque peces hay. Lo que pasa es que a diferencia de Chile, pican menos. Me decía que una vez que ya me maneje bien, después a otros escenarios de pesca donde hay menos presión, donde no hay tanta cultura de evolución, se me van a hacer un poquito más fáciles las cosas. Incluso me contaba que él estuvo en Chile y decía, como decía, ¿qué pasa? Y claro, lo que pasaba es que le decía mucho más fácil pesca. Ya. La manga está terminando. Oscar lleva 3. 22, 24 y 20. De ahí nos vamos a almorzar. Aquí es más o menos donde yo entré, un poco más arriba. En estos momentos va cambiando entre tándem, tándem a lío, entre comillas, y seca. Pero todas las tuchas que ha sacado, las sacó pescando a tándem. Hora de almorzar. Así que vamos a ello. ¿Cómo se llama la cidrería? ¿Cuál? ¿A dónde almorzamos? Uff, no idea. No acuerdo. Se llama El Bosque. Bueno, la cena, el almorzo, perdón. El almorzo fue aquí en Cidrería El Bosque. Estoy en el último tramo del día viernes, la última manga del día viernes, controlando a mi amigo Marcos Ruiz. Gordón. Gordón de Cantabria, que le mando un saludo a Juanjo. Así que Juanjo si está ahí, déjate un mensajito abajo en el vídeo. La manga anterior me recuperé, me había partido muy mal hoy día y saqué la cara por el equipo. Ha estado difícil, la cosa en el caudal igual. Ha hecho mucho calor, mañana va a ser más calor. Pero lo hemos pasado muy bien. La manga parte a las 18. El pescador está revisando sus opciones. Un poquito más arriba el río se divide en dos. Y aquí está muy bajito. Bueno, bueno. Estamos en el segundo día de competición. Ha estado dura la cosa. Estamos ahora en el río caudal. Ayer fue todo en el río Trubia. Ambos fueron escenarios del mundial. Y ahora, bueno, ha estado difícil. Les voy a mostrar un poquito el río. Aquí a la pareja o compañero se le dice compi. Así que con mi compi y yo estamos en el lugar 41 o 40, me parece. De 44, así que estamos bien abajo. En individuales estoy en 73 o 72 de 88. Así que hoy día con todo el ánimo para tratar de repuntar algunos puestos. Tenemos más o menos calculado que hay que sacar unos 6 por manga. Y son dos mangas hoy día también. Este es el tramo 20 de este campeonato. Y esas son las imágenes que les voy a mostrar. Son las 8 de la mañana. Ha hecho calor. Ayer hizo calor. Y bueno, estábamos al tramo 20 que aquí en Ablaña. Hay una estación de tren incluso. Bueno, y los que no pescan, hay un paseo. Este paseo llega por lo menos desde acá hasta Ujo. No sé cuántos kilómetros serán, pero son una, dos, tres, cuatro estaciones de tren. Ya empezamos a controlar. Primera hora de la mañana, 8.30. Estoy con Iñaki. Así que Iñaki, si estás viendo este video en el canal de YouTube, un saludo. Tu compañero también. Pucha, no me acuerdo cómo te llamas, pero un saludo igual. Lo está controlando Diego. La estrategia ha sido de todos los pescadores separar el tramo, como son tramos largos. Y bueno, como control, siempre trato de ponerme a una distancia prudente del pescador para no molestar. Y aquí las truchas son tan asustadizas que uno siempre tiene que andar detrás del pescador. Todos pescan río arriba. Porque si yo me pusiera un poquito más adelante, le estaría espantando las truchas. Bueno, estamos terminando el tramo acá en el caudal. Quería mostrar nomás que estaba muy bonito. Van a ser las diez y media. Y estaba muy difícil. Ellos ayer sacaron altas truchas, por lo menos seis y cuatro o algo así. Seis en la primera manga en el trubio y cuatro en la segunda. Pero ahora casi se va a bolo. Logró sacar una de 26 hace un ratito. Entonces también iba a cero. No sé si habrá podido separarme. Yo iba pasando por el lado, siguiendo a su compañero. Y se le fue una, gritó. Una de garabatos en español. Es cuando uno está con la presión fuerte y se te va claro. Incluso yo grito garabatos cuando no ando compitiendo cuando se me da una. Me imagino la sensación. Vale, me tocó a mi hora. Justo estaba cambiando la mosca. Porque aquí está muy hondo. Y puse un perdigón de dos con ocho. Mi compi, el Diego, está pescando más arriba. En este sector sacaron dos hace un rato. Vamos a ver si sacamos la tercera. Les cuento. No me suena muy contento porque saqué un cero. Ha estado difícil. Mi compañero sacó dos. Yo saqué cero. Ustedes, bueno, vieron el tramo que controlamos. Y ahora estamos acá en el caudal casi al juntarse con el nalón. Llegamos un poco tarde porque este río está bien lejos de donde almorzamos. Después nosotros controlamos acá, pescamos el tramo de más arriba. Pero está bonito. A mí me gusta el caudal. Aunque el trubia lo encuentro más lindo. Les cuento que dentro del campeonato, los últimos dos mangas, los controles, ayudamos a limpiar el río. Es una buena iniciativa que se puede duplicar en todos los campeonatos a los que asista. Y si no se hace y participas en un campeonato, puedes darle idea. No cuesta nada. Mantiene los lugares así donde nos gusta estar y pasar el día libre de basura. Y si tú eres alguien que tira basura, piensa un poquito antes y ponte en el lugar de los demás. Porque esto es de todos los seres humanos. Ya, nos queda la última manga. Así que a ver si me recupero. Vamos caminando por el estacionamiento, queda lejos de la entrada. Los que controlamos recién se fueron bolos los dos. Ha estado difícil y ha hecho mucho calor. Dura la jornada, pero por lo menos salvé la manga con una trucha. Está abierto ya. Y ahora vamos a entregar la basura. Los canalones. Los canalones. Mira que están aquí, ¿verdad? En el sillín de la guagua. Se juntó a esta basura, ¿o no? Se quedó al de un pago. Ah, sí. Ya se quedó al de un pago. Sí. No se ve mucho, pero... Día domingo. Día de la final. Lamentablemente no quedé en la final. Pero sí vinimos a ver a los 20 mejores que quedaron clasificados para la final. Después nos vamos a juntar a almorzar. Y finalmente la premiación que va a ser por allá. Donde se ve ese café. Si es que se llega a ver. Te lo voy a mostrar un ratito más. Que fue donde se hizo el sorteo. Va a ser la premiación. Y va a haber un sorteo también de premios y cosas. Así que va a estar bastante entretenido. Y vine con mi señora y la barrita pescadora. Me parece que acá en este puente es el tramo 7. Pero me quedé sin plan de datos en el celular. Pero por lo que me acuerdo, me parece que es el 7. Vamos a subir el puente para ver a qué altura van los pescadores. Y así poder absorber los conocimientos de cómo se mueven en el río. Cómo van cambiando de técnica. Obviamente no voy a mostrar todo en el video. Porque se alargaría mucho. Estamos en la manga 6. Habemos varios competidores que quedamos fuera. Viendo cómo pescan. Ya les voy a mostrar ya. Están acá. En estos momentos están pescando seca o tandem. Voy a tratar de hacer un zoom electrónico. Este es el tramo 7. Hay parejas que lo están pescando. Yo encuentro que este tramo porque me tocó pescarlo desde donde parte. Y es re bueno. Por lo menos yo tuve buenas capturas hasta donde están ahí. Pero después ha ido mejor a ello. Además hay que considerar que ha tenido alta presión. Presión de pesca me refiero. Y esta zona es un coto que se paga para un permiso adicional. Cuesta 8 dólares. Si no han visto ese video, voy a dejar un link en la descripción del video para que lo vean. Pero es un coto sin muerte. O sea uno puede pagar para pescar acá. Pero no puede llevarse ninguna trucha. Hay otros cotos en donde uno paga. Y si puede llevarse el máximo permitido acá en Asturias son 6. Voy a darme la vuelta para el otro lado. A ver si es que se asoman los otros competidores. Si, ya se ven. Puede tener que ser el tonto zoom. Pero ya se ven asomados. Yo los estuve siguiendo a donde partía el tramo. Y hasta donde los vejé. No habían pillado ninguna trucha. Pero este sector de acá es bueno. O por lo menos a mí me fue bien. Seguramente todo el río es bueno. Pero hay que saber pescarlo. Por ejemplo donde está lanzando ese pescador. Voy a hacer de nuevo zoom. Yo lo estuve pescando pero no tuve éxito. Hay que ser muy preciso para las presentaciones. Para la herida de la mosca. Cuando uno está pescando con mosca seca. Él está pescando con mosca seca. A lo mejor de acá no se ve. Pero está con mosca seca. Y vienen a ser 30 grados. Son las 1 y media. Les queda media hora de tramo. Quedan 8 minutos para que terminen la manga. Ya están en el límite del tramo 6. De la caída de agua hacia acá es tramo 7. Me comentaba un español. Que pertenece al mismo club del participante. Y ese cabro es re bueno. Está como dentro de los 5 mejores pescadores con ninfa de España. Así que bueno. Si me están viendo los amigos del club de pesca de Flycenter. Un saludo a todos. El de Flycenter fue donde me compré el carrete ninfero que estoy usando. Bueno. Estamos en los 80. Casi los 88 acá. El almuerzo final del campeonato. Como pueden ver había esta gente. Recinto ferial de Mieres. Aquí donde mismo fue el sorteo de tramos. Ahora va a ser la premiación. Bueno mi compi está fumando. No vino el almuerzo pero si vino la premiación. Y bueno. Agradecer a los papás de Andrés Torres. Que nos trajeron del restaurante acá. Al recinto ferial. Décimo lugar. En tu buena función. Diego Rancho y Víctor Mollena. Belés Oco, Gallardo y Antonio Pérez. Y te Premier, muy valioso. Tu 네이 Wintван, ¿eh? Sétimos clasificados, Alberto Lobo y José Luiz. Sextos clasificados, los hermanos, Jorge Omen y Héctor Fernández. Antes de darnos los 5 primeros, voy a dar la pieza mayor del trubias a Víctor La Senca. Y la otra testilla pequeña, para mi compañero, hace feliz. Los trofeos de la pieza mayor y estas dos botellas, que van a ser para mí, son cortesía de Joao. Las dos botellas que son para mí, que son a la pareja con mayor número de veces. No sé si es verdad, escucha, ¿qué más estás buscando? Eh, Joao ya me he dado alguna botella y está muy bueno, así que como lo han hecho yo, tal. Vale, vamos a hacer el gol, los 5 primeros. Yeray, chao. Bien. Bueno, esto no es alguno dado tuazo, mucho. ¡Vamos! ¡Vamos! Cuartos clasificados, Eduardo Salazar y Óscar Álvarez. El podio nos va a entregar el Deporte del Ayuntamiento de Neres, César, que nos ha ayudado muchísimo, tanto en eso como en eso. Bueno, bueno, quiero darles las gracias a mí por la limpieza que hicisteis. Este, que todo el mundo os critica a uno en el otro, pero bueno, que soy uno de los que siempre a los defiendo. Este. Tercero clasificado. Luisín y Rubén. Muy bien. Rubén, ¿cómo lo querías? Sí, muy fuerte. No, es difícil. Muy bien. Segundos clasificados. Eh... Muy buenísimo. La verdad que nos lo ha puesto bastante, bastante difícil. Le hemos tenido que sudar. Y al final... Un asunto de la hostia. Un asunto de la hostia. Daniel y Biff. Un asunto de la hostia. 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 A que cualquier madre es la... Me hemos casi lesFI��i preparando esto, para mí. ¿Se respira de las luchaciones? Es que vale. Obviamente, obviamente. Bueno, pues... Te has pasado, lo que tenía que pasar. Los padres ustedes. Sí. Gracias a todos que tenéis Bueno amigos, eso fue el campeonato de Two River Cups de Maxxia Rots 2023. Es un club de pesca también, así que bueno, así se llama el club. Bueno, nos agarraron esta polera. Como ven es muy similar a lo que se vive en Chile, con la diferencia de que aquí los municipios se ponen con más recursos. No estoy diciendo que en Chile no lo hagan. Sin embargo, bueno, aquí hay más recursos. Como vieron, fue en dos ríos. Los tiempos también fueron acotados. Pero bueno, yo lo pasé muy bien. Quedé dentro de los últimos lugares. Lo que me da chance para seguir aprendiendo, obviamente, y evolucionar como pescador. Así que todos los que tengan la oportunidad de participar en cualquier parte del mundo en que vivan, háganlo porque se aprende mucho. Antes de terminar, agradecer a todas las personas del campeonato que me enseñaron cosas nuevas. Un abrazo, un saludo a Diego, a mi compi de competición, a la gente del club de pesca Maxxia Rots, que organizó este campeonato. Y si les gustó este video denle un like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.